... Ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, analizó situación del coronavirus en el Cesar. Secretarías de Salud de Valladupar y Cesar revelan nuevas cifras de fallecidos por coronavirus en la región. En Valencia de Jesús despidieron con honores militares a soldado que fue asesinado en Sardinata, norte de Santander. Habitantes de su tierra natal le dieron el último adiós. Niña de dos años murió tras recibir descarga eléctrica en el corregimiento de la sierra, jurisdicción de Chirigualá. Captura y envían a la cárcel a un hombre que transportaba cocaína en un camión por carretera hasta el Cesar. Concejal Ronald Castillejo se mantiene en UCI y sus familiares, compañeros y amigos siguen pidiendo cadenas de oración para su recuperación. Consejo de Valladupar convocado a sesiones extraordinarias. En Valladupar intensifican acciones de promoción y prevención de la COVID-19 en adultos mayores. Ape Cuello, el estricaribe, lo que no se debe no se paga. Miguel Morales, decantante a político y ahora influencer. Hola, hola, hola mi gente, hola mi gente. Valladupar Fútbol Club inició los trabajos de entrenamientos grupales. Somos RTA Noticias, la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, está aquí en Valladupar. Se ha reunido con representantes del gobierno departamental y municipales y también con congresistas de nuestro departamento, con quienes han analizado el tema de la COVID-19 y también de la situación de la salud pública en nuestro departamento, especialmente lo que tiene que ver con los recursos económicos. El ministro ha sostenido reunión con diferentes sectores de nuestro departamento. Tal como lo hace semanalmente, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, recorrió un nuevo departamento para brindar apoyo técnico y establecer planes de acción focalizados en el marco de la pandemia por COVID-19. Esta vez, desde Valladupar, el jefe de la cartera de salud se reunió con autoridades locales para determinar la situación del departamento y su capital. El primer aspecto fue el de ayudas humanitarias de la mano del programa PRAS y los bloqueos en diferentes barrios. Por otro lado, el ministro de Salud explicó que mañana se llevará a cabo un nuevo puesto de mando unificado en atención a la COVID-19 desde los territorios. En este detalló, se revisa la estrategia que ha venido adoptando la Alcaldía y la Gobernación con instituciones del orden nacional y local. Se toman decisiones en cuanto al plan para enfrentar los escenarios. Las autoridades locales explicaron además el proyecto del Hospital Rosario Pumarejo de López, que tiene cerca de 25 mil millones de pesos para la primera fase con fecha límite al 10 de septiembre. Es un compromiso que tenemos con el departamento del Cesar, sostuvo el secretario de Salud departamental Hernán Vaquero, partiendo de que es una necesidad. Adicionalmente, el ministro anunció el giro de 15 mil millones de pesos para el pago de deudas atrasadas a trabajadores del hospital, con el objetivo de sanear las deudas de la institución, cifra que llegará después de tres semanas aproximadamente. Como todo un héroe fue sepultado en el corregimiento de Valencia de Jesús, en el sur de Valladupar, un militar que perdió la vida en Norte de Santander. Andrea Rodríguez está a esta hora con nosotros para presentarnos esta información. Andrea, buenas noches. Sí, señor. Muy buenas noches. Se cumplió en el corregimiento de Valencia de Jesús el sepelio de un héroe de la patria quien fue asesinado mientras realizaba labores de erradicación de hojas de coca. Sus paisanos le dieron un sentido a Dios. Rodeado de una multitud de personas en su tierra natal, Valencia de Jesús, fue recibido el soldado profesional Oscar Eduardo Mendoza Ávila, quien fue asesinado mientras que realizaba labores de erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Norte de Santander. Con globos blancos en sus manos, banderas de Colombia en las puertas de las casas, una ola humana acompañó desde la entrada del pueblo, recorrió varias calles hasta llegar a su vivienda, donde por algunas horas estuvo hasta que fue llevado a su última morada en el cementerio de esta población, la tarde de este jueves. Valencia de Jesús despidió a uno de sus hijos, quien entregó su vida al servicio de la patria el pasado lunes 31 de agosto. Damos un mensaje de solidaridad a la familia Mendoza Ávila y a Wendy Castilla, acompañándolos en el dolor de este ser querido por todos. Junto a él murieron un cabo segundo y dos soldados profesionales más, mientras que otro resultó herido. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció en días pasados que esta masacre registrada en Sardinata, Norte de Santander, no quedará impune. Sigue siendo crítico el estado de salud de Ronald Castillejo, el segundo vicepresidente del Consejo de Valledupar. Eduardo Retamoso tiene esta información. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Obaldo? Buenas noches. Un saludo para usted y para todos los televidentes de RTA Noticias que sintonicen a esta hora nuestro noticiero. Vamos con las informaciones y tiene que ver con el pronunciamiento que hizo hoy el presidente del Consejo de Valledupar, Luis Fernando Quintero, quien ha manifestado que Ronald Castillejos, concejal de la ciudad de Valledupar, también se encuentra en una unidad de cuidados intensivos de esta capital con estado de salud reservado. El segundo vicepresidente del Consejo de Valledupar, Ronald Castillejos, sigue en estado crítico en la UCI de la clínica Simón Bolívar de la capital del Cesar. El compañero Ronald Castillejos está en UCI. Así lo dio a conocer este jueves el presidente del Consejo de Valledupar, Luis Fernando Quintero Valle, en diálogo con RT Noticias. Se espera la evolución positiva de la salud del cabildante, quien llegó al Consejo de Valledupar por el partido ASI. Estamos a la espera de la información médica para saber si ha evolucionado. También se refirió Quintero Valle al estado de salud del concejal Wilber Hinojosa, quien se encuentra recluido en una clínica de la ciudad, evolucionando satisfactoriamente. Nuestros amigos y colegas Wilber Hinojosa y Ronald Castillejos siguen en la clínica. Uno está estable, está evolucionando bien. Por los dos cabildantes, el presidente del Consejo Municipal insistió en cadenas de oración para lograr la mejoría de su salud. Les pedimos a toda la ciudadanía que nos apoye solidariamente con su familia, con todos para sacarlo adelante y podamos tenerlo nuevamente en el Consejo de la Ciudad de Valledupar. Los restantes concejales han estado atentos a la salud de sus dos compañeros y les han enviado mensajes de apoyo y solidaridad. Las Secretarías de Salud de Valledupar y el Cesar revelaron las nuevas cifras de fallecidos por coronavirus en el departamento. La invitación es para permanecer en casa y, sobre todo, respetar las medidas de bioseguridad. La Secretaría de Salud Departamental reportó al 2 de septiembre que en el Cesar han fallecido 325 personas por coronavirus. Asimismo, la Secretaría Municipal de Salud informó que al 2 de septiembre la cifra de muertos en Valledupar asciende a 211 personas. Ello significa que de la totalidad de fallecidos en el Cesar por coronavirus, Valledupar aporta el 64.92%. Los casos positivos del Cesar son 11.797, de los cuales Valledupar aporta 8.930. Las cifras de recuperados en el departamento son de 6.450, mientras que en Valledupar son 4.676 personas. Es tiempo para conocer otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias. Como Alison Fragoso Sánchez, de dos años de edad, fue identificada a la menor, que murió al recibir una descarga eléctrica cuando manipulaba un cable de un abanico, en hechos ocurridos en el corregimiento de la sierra, jurisdicción del municipio de Kiriguaná, Cesar, la mañana de este jueves, 3 de septiembre. Contaron testigos del hecho que la menor se encontraba en casa de los abuelos maternos, con su madre y dos hermanos mayores. Supuestamente, el abuelo minutos antes de su muerte la había salvado de ser arrollada por un automóvil. Él la llevó al interior de la vivienda y ahí la dejó mientras su mamá preparaba los alimentos para el almuerzo. Minutos después, se percataron del fatal incidente al escuchar un grito de la menor y la hallaron en una habitación con un cable de energía sujeto a su mano. A la niña le brindaron los primeros auxilios y alcanzó a ser llevada hasta el Hospital San Andrés de Kiriguaná, pero llegó sin signos vitales. Claudia Margarita Azuleta ha reportado que dio positivo para coronavirus en el Cesar. La diputada del Centro Democrático y ex-candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Azuleta, informó a través de sus redes sociales que su prueba dio positivo para coronavirus. Lamento anunciar que mis datos se suman a las cifras de contagios por COVID-19 en nuestro departamento del Cesar, escribió Zuleta Murgas en sus redes sociales. Aseguró que seguirá trabajando desde su aislamiento cumpliendo con los protocolos sanitarios ya conocidos. La diputada manifestó que juntos saldremos adelante. Zuleta Murgas es una de las integrantes de la Asamblea del Cesar más activas en redes sociales, con transmisiones en vivo permanente a través de Instagram y Facebook. El congresista conservador Alfredo Ape Cuello se ha pronunciado nuevamente frente al tema de Electricaribe y la deuda de los costeños a esta empresa comercializadora de la energía en nuestra región. Un llamado al Estado hizo el representante a la Cámara por el Cesar, Alfredo Cuello Baute, por las supuestas deudas que viene cobrando la empresa Electricaribe a los alcaldes de la costa. También para llamar la atención a los amigos de la costa que han estado poniendo sus denuncias públicas frente a lo que la empresa está haciendo. El congresista manifiesta que esta empresa al parecer la está controlando el Estado e indicó que la empresa está demandando a ciudades capitales de la costa, como por ejemplo Valledupar, la cual demanda por suma de 20 mil millones de pesos. Yo creo que va siendo el momento en que los congresistas de la costa empecemos ahora a abogar por un borrón y cuenta nueva. A Pecuello aseveró que le surge una duda y es con respecto a que la Superintendencia de Servicios Públicos indicó que abriría investigaciones, lo cual el congresista afirma que son ellos quienes controlan esta empresa, pudiendo esto generar inconsistencia en las acciones que se deban tomar. No entiendo por qué la empresa que va a asumir las operaciones de Electricaribe tiene que venir a cobrar unas deudas que son incobrables a una empresa que robó a los habitantes. Hoy es el gobierno quien controla la empresa, faltando 27 días para terminar sus operaciones. El mismo Estado empezó a demandar a las alcaldías, explicó el representante del Cesar. Además de esto, afirmó que quien tiene que responder es el gobierno nacional se ordenó demandar a las ciudades capitales de la costa e invitó a los congresistas a unir fuerzas para generar un borrón y cuenta nueva en pro de beneficiar este sector del país. El presidente del Consejo de Valle de Upar, Luis Fernando Quintero, ha confirmado que han sido convocadas sesiones extraordinarias. Veamos lo que ha dicho RT Noticias el presidente del Cabildo Municipal. Por intermedio del decreto 00534 del 28 de agosto del 2020 la administración del alcalde Melo Castro González nos convoca a sesiones extraordinarias, a cinco sesiones extraordinarias donde estaremos discutiendo seis proyectos de iniciativa de la administración municipal. También estaremos eligiendo al secretario general del Consejo de la Ciudad de Valle de Upar por los meses que faltan para culminar este año. Es tiempo para hacer una pausa comerciales y de vuelta tendremos otras informaciones en esta emisión de RT Noticias. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de dos metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Esta platica me sirve a mí para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para el sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. En Valledupar, invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente desde el laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya! Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. ¡Cuidémonos! ¡Quédate en casa! ¡Electricaribe somos todos! Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado en Vintic. Roñita, esos frenos van a quedar los frenos. ¿Cómo será su abuela? 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 ¡Ay! ¡Eso abuelo! ¡Eso abuelo! ¡Eso abuelo! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y servicios del Valle. Somos los expertos en frenos. Suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, Barrio 12 de Octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En frenos y servicios del Valle. Los expertos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de Héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle du Pari Supermercados Mi Futuro. Les decimos gracias. Muchas gracias. Hola, hola mi gente. Es el saludo característico de Miguel Morales en sus redes sociales. Nosotros hicimos un rápido recorrido por su cuenta de Instagram para ver qué está posteando este artista de la música vallenata. Hola, hola mi gente. Miguel Morales se ha convertido en uno de los artistas vallenatos más queridos en las redes sociales, en las cuales permanentemente postea sus canciones a viva voz y mensajes espirituales para un mejor vivir. Es inmenso. A ver, mi gente linda. Mi cariño para todos sus seguidores que me quieren y que yo amo tanto para todos los seguidores en Instagram. Y decirles, tengamos mucha fe en Dios que vamos a salir de esta. La voz, como es conocido este hombre nacido en el barrio primero de mayo de Valle du Pari, también es un excelente chef y permanentemente deleita a su familia con sus creaciones culinarias. Lo tomé relajado para hacer un amorcito sencillito. Unos frijolitos con papa. Aquí vean. Con arrocito blanco. Miren el arrocito, ya lo tengo listo. Miguel Morales Campo, quien ha sido candidato a la alcaldía de Valle du Pari en 2011 y 2019, obteniendo 11.522.000 votos respectivamente, recrea sus publicaciones cantando sus éxitos musicales. Acompáñame a darle vida a esta ilusión. Acompáñame. No puedo vivir sin ti porque me mata la soledad. Yo sé bien que te voy a adorar toda la vida. Su saludo característico se ha convertido en su marca en Instagram. Hola, hola. Hola mi gente. Hola mi gente. La voz que canta canciones exitosas como Sirena Encantada del álbum Gracias a mi gente de 1995. Una sirena encantada que brinda sus besos. No debí enamorarme de su disco con categoría de 1998. Yo no debí enamorarme, soy culpable y ahora sufra. Acompáñame del trabajo musical El Pueblo Quiera al Cantante. Acompáñame a darle vida a esta ilusión, acompáñame. Y Otra Primavera de 2001. Otra Primavera y su amor no llega. Otra linda noche muy llena de estrellas. Entre muchas canciones tienen a Miguel Morales en las playlists de muchos de sus seguidores por todo el mundo. El acordeonero y compositor Miguel Durán Jr., autor de canciones como El bolsillo pelado y La camisa rayada falleció la madrugada de este jueves a causa del coronavirus en una clínica de la ciudad de Montería. En RTA Noticias tenemos más información. La Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol con información suministrada por la Agencia Federal de Investigación FBI en las últimas horas dio un fuerte golpe a las finanzas del Clan del Golfo al incautar en vías del Departamento del Cesar 466 kilos de clorohidrato de cocaína avalados en más de 2.100 millones de pesos. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que a través de información que se obtiene se permite en un puesto de control cerca de Aguachica interceptar un vehículo camión que provenía del Magdalena Medio. El procedimiento se desarrolló en un puesto de control cerca de Aguachica Sur del Cesar donde fue interceptado un vehículo tipo camión de placas TTX-129 que provenía del Magdalena Medio. Este vehículo mostraba una apariencia normal pero en su piso, en la carrocería, escondía una ingeniosa caleta. Al realizar la inspección con herramientas industriales se hallan 400 paquetes. El vehículo transportaba 400 paquetes rectangulares envueltos en cinta azul con marca CD con un peso total de 466 mil gramos de cocaína, por lo cual se procedió a inmovilizar el vehículo y la captura del conductor, el cual se encuentra a disposición de las autoridades por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado. Indicaron las autoridades que con esta incautación se afecta la cadena criminal de exportación, distribución y comercialización de estupefacientes del Centro y Norteamérica. Información sobre los adultos mayores aquí en Valledupar. A través de la toma de muestras a la población adulto mayor en los centros de vida y los hogares geriátricos de la ciudad, la Alcaldía de Valledupar, por medio de la estrategia Por Ellos Me Cuido, fortalece las medidas de prevención de COVID-19 en esta población. Por lo que la Secretaría Local de Salud en articulación con las oficinas de Cultura y Gestión Social, se tomaron los puntos de pago de incentivos del Gobierno Nacional al adulto mayor en 22 diferentes puntos de Valledupar. Abuela, abuelo, abuela, toma la distancia viejo, toma la distancia vieja, abuela. En la actividad, hicieron entrega de elementos de bioseguridad y brindaron educación a los adultos mayores y a sus cuidadores sobre las medidas de autocuidado. Cabe destacar que la Alcaldía de Valledupar realiza de manera periódica jornadas de limpieza y desinfección en los centros de vida y los hogares geriátricos para garantizar a los adultos mayores un espacio desinfectado y libre de COVID-19. Es de resaltar que la Secretaría Local de Salud ha dispuesto la línea telefónica 315-736-6768, la cual les permite a los mayores de 60 años notificar si presenta síntomas respiratorios, si quiere atención médica en casa o se ha retrasado su EPS en su tratamiento médico. Los habitantes de la urbanización Francisco Lombra están denunciando a través de un video enviado aquí a RTA Noticias que están cortando los árboles de eucalipto sembrados en el colegio La Nueva Esperanza. Este es el video con la denuncia que nos enviaron. Cortando el palo de eucalipto. Esa es la situación que se registra con el corte con la tala de estos árboles de eucalipto en el colegio Nueva Esperanza de Valledupar. Una pausa y volvemos con otras noticias. Estimado empresario, recibo un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya! Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! En el día de hoy se están liberando dos boas constrictor, las cuales fueron rescatadas por la policía ambiental, una en el barrio La Victoria y la otra en el Hotel El Bosque, en la ciudad de Valledupar. El mensaje que Corpo Cesar le deja a la ciudadanía es que respetemos a la fauna silvestre, ya que ésta cumple una función biológica en su hábitat natural. Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización. Ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología. 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la super quincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Esta platica me sirve a mí para muchas cosas porque uno que hay que pagar el arriendo y dos para sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado. Vintic. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. La escuela de formación Leonardo Gómez Jr. inició sus cursos virtuales para esta temporada. Con el objeto de fortalecer el conocimiento y la práctica de las manifestaciones artísticas y musicales como expresiones culturales, la Administración Municipal abre las inscripciones en la Escuela Artística Musical Leonardo Gómez para niños, jóvenes, adolescentes de las diferentes comunas y corregimientos de la capital del Cesar. Los interesados en aprender y reforzar sus capacidades deben digilenciar el formulario a través del link que aparece en pantalla. Las capacitaciones disponibles son en Estimulación Musical, Iniciación Musical, Acordeón, Guitarra, Caja, Guacharaca, Congas en la Música Vallenata y Técnica Vocal. He de señalar que estos cursos inician el próximo 5 de septiembre y se realizarán de forma virtual y totalmente gratis. Para más información, consulte en las redes sociales de la Oficina de Cultura de Valledupar. Valledupar Fútbol Club comenzó la cuarta fase del protocolo exigido por la Di Mayor. Esto tiene que ver con los entrenamientos grupales y el Valledupar Fútbol Club obviamente se preparará más rápido para encarar el misio del torneo de play. Valledupar Fútbol Club realizó la sesión de entrenamientos número 41 la mañana de este jueves tras la reanudación de trabajos en medio de la pandemia por el COVID-19. Tenemos posibilidad de planificar otro tipo de trabajos mucho más reales. No nos acercamos todavía al 100% pero vamos acercándonos de a poco. El equipo vallenato empezó la fase 4 del protocolo de bioseguridad establecido para los 36 clubes del fútbol profesional colombiano en donde pueden ejecutar trabajos grupales. El grupo está bien físicamente y ya preparando todo gracias a Dios para el comienzo del torneo. Desde que llegó la VAL todo el mundo contento, cambió el ambiente y es diferente todo tipo de trabajos. El BFC avanza a toda marcha para consolidar su grupo reduciendo a una sola sesión de entrenamientos, reuniendo a todo el plantel para realizar los trabajos de forma colectiva, guardando las distancias y así seguir con el cuidado de cada uno de los integrantes del club. Indiscutiblemente más motivados, a la expectativa de tener fechas claras, pero como dije previamente, trabajos mucho más reales, con estructuras distintas y eso favorece la posibilidad de acercarnos a lo que queremos. Lo dirigido por el profesor John Jairo Bodmer, sin saber fecha de inicio del torneo, ya hacen trabajos en espacios reducidos con balón en grupo. Además de movimientos técnicos tácticos, con el esférico para empezar a planear el equipo de cara a la competición. Un trabajo de manera articulada se viene realizando desde la Secretaría de Deportes del Cesar, en cabeza de Leonardo Vega Sánchez, secretario de Deportes, entrenadores y deportistas, para llevar a cabo un mantenimiento al complejo de tenis de Valledupar. Para nosotros es gratificante ponerle al servicio a los deportistas de esta disciplina de tenis otro tipo de escenario. El escenario cuenta con siete canchas, una de ellas en polvo de ladrillo, a la cual se le ha dado un tratamiento especial. En este caso, polvo de ladrillo, que también es un atractivo importante en esta disciplina deportiva, pero también contarles que el complejo de tenis viene poco a poco recuperando la normalidad. Mayas, cerramiento, terreno de juego y locaciones del complejo han sido sometidos a mantenimiento en los últimos días. Recuperándole toda su locativa, los espacios agradables que este templo del tenis tiene para el servicio de los deportistas. Leonardo Vega Sánchez resaltó que el complejo de tenis de Valledupar es un escenario que estará habilitado para los tenistas cesarenses sin necesidad de pagar un solo peso. Terminamos esta emisión de RTA Noticias, vamos a regresar mañana con más información. Muy buenas noches para todos. RTA Noticias RTA Noticias